y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como yo vengo en el título del día de hoy vamos a ver cómo ganar este casco y también la ropa del conjunto en el evento de sharpie lo que tenemos que hacer es primero irnos al link de descripción y tenemos que unirnos al juego sharpie y tenemos que ser tiburón en el modo normal o tenemos que hacer en el modo normal y tenemos que colectar cuatro piezas que están flotando o sea cuatro globos flotantes que están en el mar repartidos son demasiado fácil de encontrar y no tenemos que gastar o no tenemos que gastar el super voz que tenemos porque se lo tenemos que utilizar para romper una pared que está aquí es esta pared una vez que nos acerquemos utilizamos el super voz con la barra espaciadora o con clic si está en celular y aquí nos va a aparecer este pez que se llama nemo bueno el leonard se llama aquí pero lo que es el pez payaso en la cual ya nos estará haciendo inicio a esta misión luego de esto nosotros tenemos que seguir jugando hasta que se cae el tiempo y una vez de eso tenemos que irnos al principio en la cual tenemos que dirigirnos a este cuadro que está acá que les voy a enseñar amigos en la cual nosotros tenemos que escribir en el chat ojo tenemos que escribir en el chat este siguiente palabra que se le voy a estar aquí arriba ustedes pueden pasar el vídeo y verlo y tener poner esa palabra y en la cual nos va a soltar cuatro bolsas en la cual cuatro bolsas de aire en la cual nosotros tenemos que utilizarla para alzar un barco que está hundido una vez que tengamos eso tenemos que buscar en el mar que les voy a dejar ahí una pantallita ahí por ejemplo aquí en esta sección tenemos ahí hundido el barco en la cual ya lo tenemos y lo que tenemos que hacer es nosotros en bajar al mar o sea tenemos que bajar al titanic que está ahí abajo y encontrar unos botones que si se atacó en la cual nosotros con presionar letra en vamos a seleccionar y vamos a enganchar con esos globos que están viendo este barco para hacernos flotar en la cual se nos va a activar nosotros una animación y el barco seguirá flotando y luego de eso nos van a entregar una gema que la vamos a utilizar cuando regresemos al lobby después de esto una vez que haya finalizado volvemos al centro o en el lobby en el centro y tenemos que subirnos por estas plataformas y tenemos que irnos al río de todo el faro ahora una vez que nosotros estemos aquí tenemos que acercarnos a ese microscopio y tenemos que presionar la letra e y tenemos que bueno en este caso utilizamos la gema y tenemos que nosotros apuntar al sol con el láser tenemos que apuntar en el centro del sol para que se active y nos lleve a la batalla final si hicimos bien los pasos se nos va a abrir un portal al frente del microscopio para nosotros entrar y eso nos va a dirigir a pelear con el boss de la batalla final una vez que nos haya teletransportado a la batalla final vamos a aparecer en este templo en la cual nosotros tenemos que luchar con un tiburón hecho de metal y nosotros tenemos para ganarle tenemos que evitar que él nos ataque con sus poderes y con el mismo poder que lo utiliza que son los misiles tenemos que hacer que lo golpee tenemos que dar círculos que es la forma más fácil y una vez que lo hayamos matado se nos va a regresar al share by norman y nos va a activar una animación esta animación lo que va a hacer es que va a separar las aguas en la cual nos va a llevar a nuestro templo en la cual nosotros podemos ya de bloquear este casco junto a su conjunto de ropa fácil y sencillamente lo único que tenemos que hacer es caminar recto al final vamos a encontrar una casa blanca y ahí vamos a tener nuestro casco listo así que amigos ya estamos casi tarde de terminar este evento de red y player tú así que me olvides de suscribirte al canal no olvides apoyarme y con esto amigos me quiero despedir y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau